Hello everybody, look at this. Miren lo que hay acá. Chicas y chicos, vengan a comprar. Si estás acá visitando Perú, miren lo que vas a encontrar acá. En una subida, ¿cómo se llama la subida en la calle? Cuesta de San Blas. Cuesta de San Blas, miren qué belleza. Todo para damas y caballeros. Para el frío de Europa, miren. Van a encontrar de todo. Y también van a encontrar, miren todo lo que van a encontrar acá. Sombreros. Miren esto. De todo, ¿ven? Van a encontrar de todo por acá. Hola. Miren qué belleza. De todo para el mundo. Así que chicos, si vives en Europa, ven a comprar estos deliciosos. Estas chompas que habrían riquísimo. ¿Ok? Bueno, hay de todo un poco por acá. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Y unos ponchos hermosos. Y unos ponchos hermosos. ¡Gracias!